Hola a todos, estamos aquí nuevamente con Fuactemoc Sánchez, estoy tan emocionada, nerviosa, feliz, como si fuera la primera vez, de verdad estoy muy feliz de tenerte nuevamente en el canal. Y hoy vamos a hablar un poquito de este libro, pero primeramente, ¿quieres dar algunas palabras de bienvenida? Hola, ¿qué tal? Pues muy contento de estar aquí con mi amiga Talia, con una de mis lectoras, de quien yo también he aprendido mucho, y muy contento de estar aquí con ustedes en su canal. Bueno, pues vamos a hablar, como les dije, de conflictos, creencias y sueños, que si ustedes han leído la saga de los ojos de mi princesa, pues este es el libro conductor que nos acompaña a lo largo de toda esta saga. Y pues en este diario, José Carlos nos contaba todas sus vivencias, sus emociones, y pues ahora nosotros también podemos contar nuestras propias emociones. Pero básicamente, yo tenía entendido que este libro, primero, iba a ser solo una agendita o algo así, y nada más, ¿verdad? ¿Cómo has pasado de esa idea de ser solo una agenda, a ya darnos tips de escritura? ¿Cómo ha sido ese? Sí, bueno, efectivamente, bueno, te vas a hablar de historia, ¿no? Sí, sí. Porque inclusive la anunciamos así. Sí, es verdad. Iba a ser una agenda en donde la gente escribiera simplemente, y que tuviera algunas frases de los ojos de mi princesa, pero cuando comencé a escribir el libro, me di cuenta que era una enorme, extraordinaria oportunidad para hacer algo que he querido hacer desde hace muchos años, de toda mi vida. Claro. Que no es para cualquier persona, que es solo para, no podría decir mis amigos, pero sí podría decir a la gente que se identifica con el deseo de escribir de manera profesional. Claro, sí, es verdad. Entonces, te confieso, Talia, que un amigo mío falleció el año pasado de mi edad de manera completamente inesperada. Claro. Y cuando esto sucedió, yo dije, bueno, hay que escribir este libro, ¿por qué? Porque esto es como un testamento, es como dejar por escrito mis secretos. O sea, ¿cómo escribo un libro yo? Han sido 30 años de escribir y he ido desarrollando una técnica, por supuesto no es algo raro, ¿no? O sea, es una técnica de escritura de cualquier escritor, pero yo la he puesto en puntos, en elementos muy específicos, y fue cuando me dije, vale la pena dejar este legado. Claro, belleza. Bueno, a ver, otra preguntita que incluso con mis suscriptores hemos realizado. Una es, ¿qué consejo darías para todas aquellas personas que tienen así como que mil historias, mil ideas en su cabeza, y es como que no saben por dónde empezar, no saben cómo superar esta, como dicen, página en blanco y esas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué consejo nos darías para esas personas que tienen mil ideas? Bueno, ocurre con frecuencia que tenemos tantas ideas que mejor no hacemos nada, o sea, tengo tanto que decir que mejor no digo nada, ¿no? Sí. Y, bueno, la base es quitarnos ese miedo, primero a ser perfectos, porque no vas a ser perfecto cuando escribas, y mucho menos en la primera redacción de un documento. Es verdad. Los documentos tienen varias etapas, un libro o cualquier escrito que quieras publicar, necesita pasar por varias etapas, seis, siete etapas, pero no vas a llegar a la séptima, no eres Shakespeare, no eres Sofana, para llegar a la séptima etapa, en la primera, en la primera vez. ¿Qué tienes que hacer? Pues escribe. O sea, ¿tienes muchas ideas? Escribe, quítale lo blanco a ese papel. Yo recomiendo escribir a mano, para empezar, no en computadora al principio, ¿no? Después, lo que pasa es que escribes a mano y lo escribes a computadora después, pero al principio es sacar de tu mente y de tu corazón todas las ideas y exponerlas. Así es, esta es la idea de este libro. Yo te voy dando puntos, elementos específicos que son retos y que también estimulan no nada más tu creatividad, sino tus emociones, tus sentimientos, para que escribas desde lo más profundo de tu ser. Claro. Bueno, a ver, pasemos a la siguiente. Esta es una pregunta incluso de mi madre, que me dice, ¿se puede escribir a cualquier edad o seas demasiado viejo para escribir? Sí, dile a tu madre que ya no. Que ya no escriba. Ya no, por favor. No, claro que no, ¿sabes? O sea, por supuesto que puedes escribir desde que eres niño, pero mientras más experiencia tienes, pues es todavía más interesante, ¿no? Claro, es verdad. Tienes más que decir y tienes más equilibrio en tus emociones. Entonces, por supuesto que se puede escribir a cualquier edad y que además lo importante no es ni siquiera la edad, sino la forma y la intención. O sea, que tengas la intención de dar lo mejor de ti cuando escribes y dejar de, dejar de lucirte tú. Claro. Esto es bien interesante, importante para que alguien quiera escribir. Sí. Dejar de tratar de brillar y comenzar a pensar en el lector y pensar en qué le vas a dar a él de valor. Que le sume algo de valor a su día ese, a su vida ese día. Claro. Qué bonito. Ahora, la última pregunta como que más relacionada a esto es que, o sea, nos comentes un poquito de esta plataforma, ¿no? Que ha sacado en este libro de cssescritores.com. Es que, algunos me han preguntado cómo funciona o cómo va a funcionar y hasta yo estoy un poquito dudando. No sé si nos puedes dar un pantalla. Bueno, métanse ahí. Es muy fácil, es muy interesante. Este libro tiene 25 retos. Esos 25 retos son 25 principios para escribir. Si tú puedes hacer los 25 ejercicios, vas a crecer mucho como escritor. Entonces, es importantísimo que hagas estos ejercicios. Entonces, cuando los empiezas a hacer, resulta que la mayoría de ellos están basados en tus propias experiencias y en tus emociones. Y vas a desnudar tu alma cuando los hagas. Si sigues en las instrucciones, va a pasar algo muy especial porque vas a escribir como no habías escrito antes. Claro. Y es posible que haya personas que te van a conocer y a valorar como nunca te habían conocido porque no habías escrito eso. Entonces, hemos creado una plataforma para que la gente pueda subir sus textos y otras personas que tengan inquietudes similares puedan conocerte. Y entonces, puedes encontrar a un amigo, puedes encontrar a una pareja, pero también puedes encontrar... A tu Chessy. Sí, claro. ¿Por qué no? ¿Quién sabe, no? No, sí, sí. Un foro en donde estas personas que anhelan ser escritores nos podamos enriquecer mutuamente. Y yo estoy viendo, administrando, revisando los escritos que la gente sube. Y tenemos la oportunidad, no nada más de conocernos, sino que después, si cumples los 25 retos, vas a terminar escribiendo un libro. Es verdad. Y si es un buen libro, nosotros te lo podemos publicar. Esa es la promesa. Qué lindo. Yo también estoy súper emocionada y ya quiero empezar a escribir todas estas cosas. Sí. Y ahora, una preguntita un poquito más como que personal. ¿Sabes? La cámara, bueno, los que organizan la Feria del Libro han estado motivando mucho a los jóvenes a que hagan, suban sus videos, hayan más youtubers acá, booktubers, ¿no? Acá en Bolivia, porque somos muy pocos. Y, pues, muchos me decían, ay, no puedo superar esta barrera de, me da miedo el que dirán. Incluso a mí, yo les decía, es un poco difícil porque no siempre vas a tener buenos comentarios o críticas constructivas. Muchas veces son destructivas. Entonces, yo les decía, lo mejor es ignorar, pero muchas veces te duele, ¿no? Y eso que mi canal es pequeño a comparación de tu fama. Entonces, yo quería preguntarte, aparte de, obviamente, todas las personas que te apoyan, ¿y cómo es esto de lidiar con los malos comentarios, con las críticas o con esos comentarios destructivos, no? ¿Cómo haces para lidiar con todo esto? Y es que quiero animar a todos a que superen todo esto y que tal vez tú nos puedas dar algún consejo. Claro. Bueno, mira, si tú vas a entrenar para, no sé, para futbolista, tendrás que llevar determinados ejercicios que te hagan un gran futbolista. Si vas a entrenar para tenista, si vas a entrenar para cantante, hay que hacer algunos ejercicios. Ejercicios. Yo te voy a poner un parámetro mucho más alto. Cualquier área que tú decidas hacer, si vas a entrenar para ser un triunfador, para ser una persona exitosa, necesitas aprender a pasar por esa densa niebla de ataques y críticas destructivas que todos los triunfadores necesitan cruzarla. Y todo el tiempo. Es parte del camino al éxito. A los mediocres no les gusta que tú sobresalgas. Nunca se te olvide. La gente que no sobresale con frecuencia, su único recurso es desacreditar al otro y hacerte tratar de quedar mal. La pulga siempre quiere que todos sean pulgas. Y la manera que lo hacen es golpeando a los demás. Entonces, atrévete a ser distinto, atrévete a sobresalir, atrévete a salir en una cámara, atrévete a salir a escribir. Y tienes que saber, tienes que esperarlo. A la mitad de la gente no le va a gustar la mitad de lo que digas. O sea, eso te quedará más como un 25% de aceptación. Si tú sabes eso, y lo aceptas, entonces más adelante. Y si no, pues entonces te vas a esconder. Claro. Muchísimas gracias. Y por último, quería preguntarte, ¿sabes? ¿Cómo lidias tú con esto de la piratería? ¿Sabes? Mucho, aquí en Bolivia, muchas veces la gente ni siquiera sabe, ¿no? La diferencia entre un libro pirata y uno original. Y pues, yo obviamente estoy en contra de esto y siempre intento decirles en mis videos que, bueno, apoyemos lo original, apoyemos a los autores y todo esto. Pero, o sea, quería saber cómo tú, o sea, cuál es tu experiencia, cómo, no sé, lidias con todo esto, ¿no? Porque a veces la gente no lo hace por mala, ¿no? Porque no sabe, pero igual, ¿cómo lidias? Es que, bueno, como una falta de conocimiento de las cosas. A veces por comodidad, porque es cierto, ¿no? Encuentras el libro original y lo quieres leer y entonces el que está ahí es el pirata, ¿no? Ese es el problema más grande que ocurre y las empresas que hacen los libros originales necesitan enfrentar ese reto de poderlo distribuir mejor, ¿no? Sin embargo, esto es una realidad, Talia. Un libro pirata es un libro robado. Se lo robaron al autor, se lo robaron. Y alguien dice, bueno, pero yo no lo robé, lo robó otro, yo lo compré, ¿no? Yo no lo robé. Sí, pero imagínate que alguien entra a tu casa y se roba la televisión y después yo la encuentro en la calle al 10% de su valor y voy y la compro. Entonces, estoy comprando algo que te robaron a ti. Y entonces tú vas a decir, yo no lo robé, yo lo compré, ¿no? Sí, pero esto es robado. Entonces, cuando yo le doy dinero al que produce libros pirata, fortalezco esa industria y la hago crecer. Y en cambio, debilito al autor. Los autores, la mayoría de los autores, y me incluyo, de pronto llegamos a pensar qué caso tiene. O sea, qué caso tiene invertirle seis meses desde el año a escribir un libro como este, donde no haces otra cosa más que eso, si al final te lo van a robar. Entonces, mejor, pues me dedico a dar clases o me dedico a hacer otra cosa, me dedico a vender hamburguesas, porque con eso voy a comer mi familia, ¿no? Entonces, el que compre un libro robado, está robando, está comprándole a un ladrón y está debilitando al autor. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que esto va a ser muy educativo, incluso para todos mis suscriptores. Y por último, decirte sobre esto de las versiones que hemos visto a lo largo de todo lo que ha sido Los Ojos de mi Princesa. Y pues, ¿no has considerado tal vez hacer un libro sobre el punto de vista de Ariadne? Porque tanto yo, como todos mis suscriptores y todos los que te seguimos, estamos, o sea, quisiéramos ver incluso ese lado de la tecosa enamorada de José Carlos. Y no sé, ¿no lo has considerado? Sí, sí. Ay, princesa, he recibido tantas invitaciones para hacer eso, que sí lo estoy considerando. Ahora, no, no, hay un problema en esto. La mayoría de estos libros están basados en historias reales. No son autobiografía, pero sí tienen mucho de algo real. De cierto, sí. De cierto de lo que me pasó a mí. Entonces, cuando escribí Los Ojos de mi Princesa 3, o Chesit, Cuando el Amor Duele, es porque encontré a esta persona y le pregunté. Dio la versión. Y me dio su versión. Entonces, yo necesito encontrar a Ariadne y hace muchos años que no la veo. Ay, no, ya. Entonces, vamos a hacer una campaña para mandarle todos nuestros videos de solicitud para que nos dé su versión y podamos tener una versión de Ariadne. Muy bien, entonces, muchísimas gracias, Carlos. Estoy muy, muy emocionada, muy feliz de tenerte nuevamente. Ahora estoy más tranquila, no sé, la primera vez estaba muy nerviosa, pero hoy, no sé, siento que somos buenos amigos. Muchísimas gracias por tus libros. Yo sé que muchas personas te apoyan. En mi canal también he tenido muy buen feedback. Retroalimentación me decían, qué lindo que lo conozcas, qué linda oportunidad. Estoy muchísimas gracias, inspiras a muchas personas y también me inspiras a mí. Así que muchísimas gracias que tengas un lindo, o sea, una linda estadía en Bolivia con tus tres conferencias, con tu firma de libros acá en la Feria del Libro. Así que te deseo todo lo mejor. Este es el libro que va a estar presentando en el día de la Feria del Libro, el 5 de agosto, a las 5 de la tarde va a estar firmando autógrafos y a las 7 es tu conferencia, ¿verdad? Muy bien. Sobre este libro, así que… Te lo sabes mejor que yo. Sí. Estudiado. La gente como de tu canal y personas como tú también me inspiran a mí. Muchísimas gracias, Carlos. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. ¡Gracias!